Hola, bienvenidos a la entrevista de la tarde en 24 horas. Las aplicaciones de la robótica son múltiples y variadas. Hoy vamos a hablar de la aplicación de la robótica a los trasplantes capilares con robot, algo que le importa sobre todo a los hombres porque son 50 millones los hombres que sufren alopecia en el mundo, pérdida de pelo. Nuestro invitado de hoy acaba de participar en Los Ángeles en el Congreso de Expertos en Trasplantes Capilares con Robot y nos va a contar lo último que se ha avanzado en ese terreno. Doctor Eduardo López-Bran, bienvenido. Hola, encantado de estar aquí. Estamos hablando de 50 millones de hombres que sufren alopecia, o sea que en algún momento, si no lo han perdido ya, van a acabar perdiendo el pelo. 50 millones de hombres son muchos y esto es hereditario, es evitable el poder perder o no el pelo en algún momento. Difícilmente, el 65% de los hombres a lo largo de la vida vamos a ir perdiendo el pelo. Algunos más frecuentemente, otros más tardíamente, pero la alopecia androgenética o calvicie común nos visita a los hombres con mucha frecuencia. Les visita porque se hereda. Efectivamente, es necesario para desarrollar una alopecia androgenética o calvicie común, que es el tipo más frecuente de pérdida de pelo, tanto en hombres como en mujeres, dos factores. Dos factores determinantes, en ausencia de los cuales no vamos a perder el pelo. Y esos dos factores son un factor genético, un factor hereditario y un factor hormonal. Y un factor hormonal, porque es verdad que estamos hablando de hombres, pero también las mujeres sufren en menor proporción esa pérdida de pelo. Y si no sufren la pérdida de pelo, por lo menos sufren el debilitamiento, el que se empobrezca, el que se envejezca. Es un proceso natural. Bueno, cada vez más mujeres. Ya no son tan pocas. Un 25% de las mujeres sufre en el momento actual una alopecia androgenética o calvicie común. ¿Y por qué cada vez más? Pues yo creo porque había mujeres que no tenían una fuerza genética suficiente para que la alopecia se expresase clínicamente. Pero que al presentar otros factores desencadenantes, pues el estrés, la ansiedad, motivada por la asunción de puestos de responsabilidad cada vez más importante, pues han hecho que se pongan en marcha algún tipo de calvicie que no se hubiese puesto de no existir estos factores que le ayudan. Pues vamos a hablar enseguida de esos factores que nos interesan mucho, pero explíquenos, antes de explicarnos cómo se recupera el pelo, ¿qué pasa cuando se pierde el pelo? ¿Por qué perdemos el pelo en estos momentos? ¿Qué está pasando físicamente en nuestra cabeza? Pues lo que ocurre es que el pelo que tenemos en la cabeza va pasando por diferentes fases. Las llamadas fases del ciclo del folículo piloso. Cada 4 o 6 años nuestro pelo se renueva totalmente. Cuando nos visita la alopecia androgenética, cuando los factores hormonales y hereditarios hacen su aparición, el pelo se va renovando, pero cada vez va siendo más fino, menos grueso, menos pigmentado, menos largo. Y lo que ocurre es que el pelo se transforma en pelo vello que no es visible a simple vista. Y eso es lo que provoca la calvicie o pérdida de pelo. Y ese pelo no se puede recuperar con ningún tratamiento. Es difícil. En el momento actual tenemos algunos tratamientos médicos que son capaces de ralentizar la pérdida de pelo. Incluso en algunos casos con una respuesta muy favorable al tratamiento debe de tenerlo. Pero lamentablemente cuando el pelo ya se ha perdido, la única solución para recuperar el pelo de manera definitiva e indetitable es mediante el trasplante de pelo. Es mediante un trasplante. Nos hablaba usted de que además de la genética había factores externos que pueden provocar la pérdida del pelo. Me imagino que tendrán que ver con la alimentación, que tendrá que ver con los hábitos de vida, pero también el estrés tan determinante es lo que hacemos para que nuestro pelo tenga salud y que no lo perdamos, digamos. Sin lugar a dudas. El factor genético, el factor hereditario es nuclear, es clave. Pero los factores ambientales, el estrés, la ansiedad, una dieta inadecuada, una alteración del ritmo de higilia, sueño, cualquier desorden endocrino, metabólico, infeccioso, etc. puede agravar una pérdida de pelo que ya está en marcha o incluso desencadenarla cuando está latente. Y en el caso de que esa pérdida de pelo se provoque por esos factores, si a esos factores les ponemos fin, también se pone fin a la pérdida de pelo, supongo. Lo cual no suele ser fácil ponerle fin a esos factores. En la sociedad actual es muy difícil, pero indudablemente si fuésemos capaces de corregir de manera estable esos factores que han desencadenado la pérdida de pelo o lo han agravado cuando ya estaba en marcha, corregiríamos una parte importante de esa pérdida de pelo. ¿Qué ocurre cuando una persona se somete a tratamientos agresivos como pueda ser una quimioterapia? ¿Ese pelo que se pierde durante ese tratamiento se puede recuperar? Lo que ocurre con los tratamientos de quimioterapia que se emplean ante un proceso canceroso, lo que ocurre es que se altera una parte de los folículos que se encuentran en una fase del ciclo. Y esto provoca una pérdida temporal del pelo que se va a recuperar posteriormente, generalmente en la misma cantidad, en algunas ocasiones un poquitín más débil, pero la recuperación de la pérdida de pelo después de un tratamiento de quimioterapia suele ser total. Eso es el total. El pelo no es vital, podemos vivir sin pelo, pero sin embargo importa muchísimo. Importa muchísimo a las mujeres, pero importa muchísimo también a los hombres. ¿Por qué nos importa tanto tener pelo? ¿Qué es lo que nos aporta? La principal preocupación estética de los hombres es la pérdida de pelo. ¿La principal? La principal. Y en las mujeres creo que ocupa el quinto o sexto lugar en las estadísticas. Bueno, yo lo subiría incluso. Yo creo que puede también estar entre los primeros, primero o segundo. Lo que pasa es que las mujeres tienen una suerte, que suelen conservar incluso en los casos avanzados de calvicie la línea de implantación anterior, con lo cual con esas maniobras tan fantásticas que hacen ellas de peinado pueden disimular. Pero en cualquier caso, desde que hay conocimiento de la historia a través de la escritura, y lo encontramos ya en los papiros egipcios, hay referencias a la preocupación estética que provoca la pérdida de pelo, pérdida de autoestima, bueno, pues la sensación, el sentimiento de que eres menos atrativo, y eso es algo muy personal. Y una sociedad como la actual, tan competitiva, en la que la imagen ocupa un lugar, yo a veces creo que desproporcionado, el pelo, y es uno de los factores más importantes en la imagen de hombres y de mujeres. De hecho, puede provocar efectos secundarios de falta de autoestima, por supuesto, pero hasta en un momento dado un poco de depresión por no tener pelo, ¿no? Sí, son casos ya más extremos, pero es verdad que hay algunos estudios que demuestran que la pérdida de pelo puede conllevar en algunas personas, esa pérdida de ánimo, esa situación de depresión, que generalmente suele también convivir con un tipo de idiosincrasia, un perfil psicológico concreto. Además, el pelo no tiene, como muy bien decía, una pérdida, una función vital para el ser humano, más allá de protegernos frente a la radiación solar. Los que perdemos el pelo pronto, tenemos más posibilidades de desarrollar un cáncer de piel por la acción del sol sobre nuestro curo cabelludo, pero tiene una importancia psicológica imposible de medir. Usted hablaba que la preocupación por no tener pelo se remonta a la misma historia del hombre. Desde Egipto hasta los tiempos actuales ha habido también mucha literatura sobre los vendedores de crece pelo, que siempre son mentira. Pero en los tiempos actuales se han encontrado otras soluciones, como puede ser la robótica, de manos de la robótica, que es lo que le vamos a preguntar ahora. ¿En qué consisten estos implantes o estos trasplantes? Porque son más bien trasplantes de pelo a través del robot. Cuéntenos más o menos de forma sencilla cómo se realizan. La robótica ha hecho su presencia en múltiples esferas de la medicina y de la cirugía. Lo que hace la robótica es ayudarnos a los profesionales a hacer mejor lo que ya veníamos haciendo razonablemente bien. Lo que permite todos aquellos procesos repetitivos que se pueden robotizar van a eliminar el componente de error debido a la fatiga que produce el profesional que la realiza. Nosotros para hacer un trasplante tenemos que extraer miles de unidades del área donante, cuando no hay, porque no todo el mundo se puede trasplantar. No todo el mundo se puede trasplantar, eso es importante saberlo. ¿En qué caso se puede trasplantar? Se puede trasplantar a aquellas personas, hombres y mujeres, que tienen un área donante en la que hay unidades foliculares suficientes y con un pelo de una calidad, es decir, de un grosor, de una fortaleza suficiente para que pueda ser llevado del área donante al área receptora o área calva. ¿Y cómo se llevan? ¿Cómo es ese trasplante? Lo primero que hacemos, y eso es lo que nos ayudan los robots de última generación, es extraer las unidades del área donante. Hay que extraer a veces 2.000, 3.000, 4.000 unidades. Y para eso antes lo hacíamos de manera manual. A nadie se le escapa el cansancio, la fatiga, lo tedioso que resultaba el procedimiento. El robot es capaz de extraer 1.500 unidades a la hora, de una manera homogénea y precisa, no se cansa, extrae igual la primera que la última. Yo cuando llevaba 100 o 200 extraídas, realmente ya me molestaba todo lo que acontecía a mi alrededor y perdía eficacia como cualquier profesional. Porque usted ha realizado trasplantes sin esos robots y ve la diferencia tremenda que hay entre unos y otros, ¿no? Tengo ya algunos años, llevo haciendo trasplantes, veintitantos años, y honradamente he sufrido muchas horas de desgaste, de cansancio, de fatiga visual, de dolor de cabeza. O sea, conllevaba el procedimiento repetido de manera manual durante muchas horas para lograr ese número de unidades, dado que cada vez queremos trasplantar más unidades para poder repoblar un área calva más extensa y de una manera más exitosa. Es un proceso doloroso que sufre el paciente. Pues no, realmente en el momento actual, con las modernas técnicas de anestesia, anestesia vitilatoria, podemos lograr trasplantes muy confortables, sin dolor, lograr trasplantes no agresivos, sin cicatrices visibles, resultados definitivos y naturales. Resultados definitivos, eso es una de las noticias que mejor suena al oído del que se somete a esa intervención. ¿Y qué pasa con el pelo que se ha donado, digamos, de un lado a otro? ¿Se pierde en esa zona de la cabeza? ¿Cuál es la teoría de este trasplante? Pues lo que ocurre es que lo hemos utilizado, lo hemos redistribuido a un área que tiene una importancia estética mayor. Lo que hacemos es llevar pelo del área donante al área receptora o área calva. Lógicamente el pelo que hemos trasplantado en su mayor parte no se va a recuperar. Siempre hay una pequeña recuperación de algunas células matriciales que quedan a ese nivel. Si se recuperase totalmente, estaríamos ante una zona dadora inagotable. Ninguno tendríamos problemas de zona donante. Hoy por hoy, la zona donante es limitada, personal e intransferible. Esperemos que ocurra en el futuro con algunas otras opciones. ¿Y qué pasa con la zona de la que se ha extraído el pelo? ¿Se nota? ¿Se aprecia de alguna manera? Siempre que hagamos, lo hagamos de manera razonable. Siempre que no superemos la cantidad del 30% de la zona que extraemos. Es decir, que no extraigamos más del 30% de las unidades foliculares o del pelo que tiene el paciente va a ser indetectable. Se va a preservar un aspecto totalmente natural en el área donante. E incluso es posible que ante la evolución de la calvicie, sobre todo en pacientes jóvenes, podamos en el futuro realizar un nuevo traspalte. Los hombres no pierden todo el pelo nunca. Ni las mujeres tampoco. Ni las mujeres tampoco. No, no, no. ¿Y dónde se queda ese último pelo ahí de los últimos de Filipinas? ¿En qué zona de la cabeza tenemos a esos resistentes? Pues hay dos zonas bien diferenciadas entre hombres y mujeres. En los hombres, incluso en los casos más avanzados de calvicie, en esas clásicas alopecias hipocráticas que se decían antes de los filósofos, se conserva una franja de pelo, una herradura que va de una oreja a la otra y un poquito por detrás de la coronilla. Y en las mujeres, la zona que queda ahí donante de por vida es la zona de la nuca. Pero aún así, hay veces que ese pelo no sirve para donar, ¿no? Bueno, hay algún caso. Yo mismo puedo ser un buen ejemplo. Pelo muy finito, curo cabellito muy fino, no podemos hacer milagros. Nuestra obligación es hacer el mejor trabajo posible con los mimbres que tiene el paciente, pero hoy por hoy no podemos cambiar los mimbres. Quizá dentro de algún tiempo, si se cumple el sueño de los investigadores, logremos de un pelo transformarlo y lograr 100, 200, 300, 400 con la famosa clonación. Con la famosa clonación vamos a hablar de ello, pero antes me gustaría explicar que este sistema de trasplante con robot, España es pionero en este sistema. Pues tenemos la satisfacción. En este momento hay muchos robots que están investigándose para aplicar en diferentes campos de la medicina y de la cirugía. Pero tenemos la satisfacción de que hemos traído este robot a España y además hemos conseguido hacer un número de trasplantes muy importante que nos ha situado como líderes mundiales en tecnología robótica y en trasplantes de pelo con robot. Estoy muy satisfecho, supuso un esfuerzo incorporarlo, no es fácil, pero bueno, realmente estamos consiguiendo resultados muy exitosos. El robot se va actualizando, cada vez tiene mejores aplicaciones, es un poco como los móviles, cada cierto tiempo hay una actualización que lo hace más rápido, más eficaz y más preciso. Yo creo que la tecnología y un dermatólogo cirujano y equipo con experiencia son el binomio que asegura obtener el mejor resultado para trasplantes. Usted ha estado en ese congreso mundial de Los Ángeles, ¿cómo queda España dentro de ese congreso? Bueno, pues estoy muy contento porque realmente hemos llevado allí nuestra experiencia, nuestras reflexiones de los pacientes tratados. Bueno, llevar la voz de España no es fácil, a veces hacerse escuchar con los americanos que siempre son muy orgullosos de lo que tienen. Y yo realmente con mis diapositivas, con la boderita de España, estoy muy contento de que se nos respete, se nos escuche y se agradezcan nuestras aportaciones que son fruto de una experiencia ya de muchos pacientes tratados. Más de uno elegirá nuestro país para hacerse un trasplante capilar. Pues sí, la verdad es que tenemos la satisfacción de que tenemos pacientes no solo de España, sino de otros países, tanto del ámbito latinoamericano como europeo, incluso algún país agraria. Y esto, bueno, pues es un motivo de satisfacción para mí y para el equipo que dirijo. Pues hasta que se consiga esa clonación capilar, que parece que no es tan cercana como parece, seguiremos echando manos de los robots. Muchas gracias por habernos contado todo esto y haber estado hoy con nosotros. Encantado, muchas gracias. Nosotros hemos llegado al final. Ya saben que hasta el lunes nos volvemos con una nueva entrevista. Les deseamos un feliz fin de semana y que toda la información la tienen a partir de las 8 en 20h con Álvaro Zancajo. Hasta el lunes. Gracias. Gracias por ver el video.